Esta es una reunión también de la AME en Monterrey con el doctor Álvaro Gómez Leal, su esposa Margarita. Quiero que observen la risa del doctor Gómez Leal, porque junto con su ingenio es algo que le ha venido bien a David Gómez Almaguer, que es muy buen amigo de nosotros y está aquí con la pareja del doctor Romero, su esposa y la doctora Córdoba. Esta reunión fue en Morelia, fue una conmemoración al maestro Sánchez Medal y aquí estamos afuera de la casa familiar que se le develó una placa donde se decía que ahí había vivido el maestro Sánchez Medal. De izquierda, de derecha a izquierda, está el doctor Romero, la doctora Córdoba, el maestro Sánchez Medal, el doctor Elizondo Costarricense, que también ha sido asistente, era pues, pero yo creo que todavía tiene ganas de venir. El doctor Héctor Rodríguez, que ha sido un parteaguas en la medicina transfusional en México y el que sigue ahí fue un colado. El doctor Romero recibió el homenaje de que la 36ª jornada anual llevara su nombre. Esta fue realizada en la ciudad de Puebla y creo que fue un evento muy exitoso. Aquí está la ceremonia de inauguración de la jornada, donde se ven autoridades del gobierno y del Estado de Puebla. En extrema derecha está el doctor Ruiz Reyes, el doctor Romero, dos personas que no conozco y luego está el doctor Guillermo Ruiz Arguelles, aquí con un traje muy, muy alto a la época. Aquí está una mesa redonda de la misma jornada. Está el doctor Guillermo Ruiz Reyes, el doctor Romero, Jesús San Miguel en una mesa redonda y otro de los miembros de la familia Ruiz Arguelles, Alejandro. Aquí estamos en una reunión de la agrupación en 1990. En la parte más hacia la izquierda se ve al doctor Rogelio Paredes, que también es un agente que asiste regularmente. Entonces, aquí hay otras reuniones. Esta es la reunión de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, que fue una reunión que se le rindió homenaje al doctor González Llaven y en la flechita por ahí está medio escondido el doctor Romero. Entonces, también fue, nos consta. Esta fue la jornada de 1992 en Zacatecas. El doctor Romero está en la primera fila del lado izquierdo con un suéter rojo. A su lado está el doctor Batarse, que es una de las gentes que se nos adelantó en el camino, pero podrán fácilmente, con un poco de lupa, ver que hay muchas gentes conocidas. Aquí está en una reunión también, probablemente esto es en San Luis Potosí, porque está el doctor Elizondo, luego está el doctor Enrique Torre, que es de San Luis, la doctora Córdoba, la esposa y el doctor Vicente Vázquez, una gente muy, muy apreciada por todos nosotros, que también nos ha ganado en el camino para el cual vamos todos. Y el doctor Romero aquí no muestra su mejor cara, pero está de espalda. Y esta debe ser algo así como del 1970. Los hematólogos que había en el seguro, era el doctor Vicente Vázquez Villegas, que ya comenté de él, el doctor Romero, que yo pienso que para esa época ya estaba en el hospital de pediatría del Centro Médico de Occidente, el doctor González Álvarez, que era otro de los hematólogos. Aquí está, en otro evento, probablemente educacional, con Vicente, el doctor Guillermo Ruiz Reyes y el doctor Romero. Aquí, como decía, es una reunión educacional, aquí hay mucha gente, aquí está el doctor Pisuto, probablemente a las personas de fuera de Guadalajara no identifiquen al doctor Guillermo Santos Coy, pero sea el doctor Ruiz Reyes, a Luis Santos Coy, uno de sus hijos, la otra persona no la conozco, y luego el doctor Vicente Vázquez. Aquí está, en una sesión, estamos en una sesión, pues, del Colegio Jaliciense de Hematología. Y además de esto, el doctor Romero ha tenido una actividad muy intensa en lo que se refiere a la docencia. Durante 20 años fue profesor titular de hematología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue profesor titular del curso de especialización en hematología que se comenzó en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente, él era el profesor titular, fue miembro fundador del Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente y también fue jefe de enseñanza del mismo hospital entre 82 y 84. Aquí está el reemplazo del doctor Martínez Colmenares que era el jefe de enseñanza anterior y el nombramiento del doctor Romero como jefe de enseñanza. Aquí está la primera generación de hematólogos, está de la extrema derecha, Samuel Mancilla que está residiendo en Ciudad Guzmán, se dedica más bien a la filosofía y cosas afines, uno de los miembros muy activos y muy actualizados, el doctor Rodríguez Carrillo con la camisa azul. Otro de los hematólogos, aquí sigue José Luis Delgado, también estamos aquí en la primera fila como profesores de la primera generación de hematólogos. El doctor Romero tiene, además de estas encomiendas, fue presidente de la Agrupación Mexicana por el estudio de la hematología de 82 a 84 y luego fue presidente del Colegio Jaliciense de Hematología entre 2000 y 2002. Tiene muchas publicaciones, tiene más de 50 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, pertenece a varias sociedades de hematología y ha sido una persona que nos ha enseñado con su ejemplo cómo debe ser uno como médico. Dentro de la medicina privada, siempre ha estado ligado al Hospital Bernadette, que es una institución donde hay muy buen ambiente y aquí está un grupo de amigos, pero compañeros de generación, dos de los, en la parte central, el doctor Verduzco y un neumólogo, también, como fumaba mucho, pues ya se nos adelantó. Aquí estamos en una escapada, de vez en cuando teníamos la posibilidad de dar una escapada y esta fue una excursión que hicimos a Canadá. Cuando vamos a saludar al doctor Romero al Hospital Bernadette, sigue activo, es decir, desde temprano está ahí, revisa todas las laminillas y como hay pacientes que no se han decidido a buscar otro médico, pues lo sigue viendo, de tal manera que así no lo encontramos, así o así. Entonces, realmente, para mí es un gran placer haber participado en esta ceremonia del doctor Romero, a quien le tenemos gran respeto, mucha estimación y mucho cariño a él junto con toda la familia. Muchas gracias. Vamos a entregar al doctor Romero un reconocimiento de parte de la Agrupación Mexicana para Estudios de la Hematología. Gracias. 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 Gracias.